Selección albiceleste, entonces, ¿qué se menciona en el entorno argentino? ¿Qué opina el ciudadano a pie en Buenos Aires? Pues, luego de lo que ha hecho Messi, haberlo ganado todo con su selección, también es un dolor bastante grande no poder verlo más vistiendo la camiseta. Mira, el tema Messi, como la mayoría sabe, ha sido un tema muy álgido los últimos 10, 12 años. Yo llevo justamente esa cantidad de años viviendo acá en Argentina y puedo vivir todo el proceso. Y hubo momentos en los cuales la mayoría de los hinchas argentinos no aceptaban a Lionel Messi. Decían que era un jugador que no se sabía el himno por haberse criado en España, un jugador que no tenía el mismo rendimiento acá en Argentina como lo tuvo en Barcelona durante mucho tiempo. Entonces, bueno, eso fue mutando poco a poco y definitivamente ese momento de inflexión se dio cuando lograron esa Copa América que ganaron hace más o menos dos años. Ahí empezó a cambiar todo el ambiente. También veíamos a Lionel Messi con otro semblante. Con mucho más descontracturado que en ocasiones anteriores porque siento que él también sentía que ya estaba siendo aceptado por la hinchada argentina. Y bueno, luego de esta coronación, definitivamente tú podías ver en las calles muchísimas personas con la cara de Messi como máscara. Obviamente Lionel Messi siendo el abanderado de todas las camisetas o la mayoría de las camisetas de la selección argentina cuando podíamos salir a la calle y ver a todos los hinchas. Así que definitivamente no sabemos qué va a pasar. Es algo muy temprano. Sabemos que todavía hay varias competiciones antes del Mundial que faltan tres años y medio. Hablamos de Copa América. Creemos que puede ser ese momento de retiro para Lionel Messi. No pensamos, es lo que se habla, de que ya vaya a colgar las botas con la selección después de este Mundial. Esperemos que le quede un poco más. Pero sí se ve mucho más lejano y eso es lo que se maneja en el ambiente ese Mundial para que él pueda continuar al frente de la selección. William, otro Lionel de que debemos hablar, pero precisamente no Messi. Lionel Scaloni, una de las fichas fundamentales de la selección argentina para conseguir este título. De ser técnico de la Sub-20, de haber formado parte del cuerpo técnico de San Paolo y cómo fue abriéndose paso un joven técnico, Lionel Scaloni, que su mayor mérito, no sé si concuerdas conmigo, es haber armado ese equipo con esa mezcla entre juventud y experiencia que termina alzando la Copa del Mundo en Catar. ¿Qué se menciona en el entorno argentino sobre Lionel Scaloni? Pues hace algunos meses atrás, o bueno, previo a la Copa América más que todo, fue bastante criticado. Pero ahora, con este par de títulos, Lionel Scaloni se anota en la historia del fútbol argentino, sin duda. Sí, 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 un proceso, en verdad, de película. Lionel Scaloni tuvo una pasantía inicial con la selección argentina que fue algo complicada. Se perdieron varios amistosos, el rendimiento del equipo no era el más adecuado. Uno de esos amistosos que perdió fue justamente la selección de Venezuela. Entonces, eso empezó a generar dudas. Recordemos que Lionel Scaloni llega a la selección como un técnico interino. Después, Chiqui Tapia, el presidente de la Federación Argentina de Fútbol, fue quien lo ratifica. Y fue quien le dio ese aval, esa mano derecha, para que continuara frente a la selección para este Mundial. Definitivamente, después de esa Copa América, Scaloni caló dentro del ambiente futbolero con muchísimas dudas. Hablamos dudas por parte de los periodistas, dudas por parte de los técnicos del fútbol argentino. Entonces, creo que lo de Lionel Scaloni tiene mucho que ver en cuanto a reconocimiento. Esa capacidad de mantenerse centrado, de mantenerse constante en su trabajo, luego de todo lo que se venía hablando y toda la desconfianza que fue generando. Porque es un técnico que no había tenido experiencia, como tú bien dices. En el Mundial pasado formaba parte del cuerpo técnico de San Paoli como un ayudante más. Y bueno, pasó directamente a ser la cabeza de esta selección argentina. Se hablaba, había ese rumor dentro de la selección argentina, que los jugadores le habían pedido al técnico que continuase. Y bueno, no es raro que eso suceda, porque se armó un grupo, como tú bien dices. Un grupo que tenía los hitos, los históricos. Hablamos de Lionel Messi, hablamos de Otamendi, hablamos de Di María. Pero también con esa reforma que necesita Argentina en varias líneas. Luego de la salida de Higuaín se necesitaba un 9, llegó Lautaro Martínez. Se necesitaba reforzar varias posiciones, como la misma del arquero contra el Divo Martínez, cuando salió Romero de la selección, un histórico que disputó muchísimos mundiales importantes con Argentina. Entonces fue ese proceso que le tocó a Lionel Scaloni enfrentar. Ese proceso de renovación que nunca es fácil, que lo supo administrar. Y bueno, se consolida con la última Copa América y con esta Copa del Mundo. William, de verdad agradecerte tu tiempo y tu completo análisis acá en primera página, hablando sobre lo que fue el campeonato de la selección argentina en Qatar 2022. Seguramente vamos a estar haciendo contactos luego, en los próximos días, pues la fiesta en Argentina es para ratos, seguramente. Continúa, continúa. Empezó ayer en la tarde. Recordemos que el partido terminó más o menos a las 4 de la tarde de la Argentina. Y todavía continúa, se ven en la televisión los mismos puntos en los cuales... ...un periodista deportivo venezolano residenciado en Buenos Aires, Argentina. Conversábamos con él sobre lo que fue el título del albiceleste el día de ayer ante Francia en el Mundial de Qatar 2022. Cuando son las 7 con 42 minutos de la mañana, debemos hacer pausa, pero no se aparte. Al regreso seguimos hablando de más deportes.